Fue en el 2004, yo no sabía de béisbol, una amiga me invitó a asistir a los Juegos y desde el primer juego, pues ya quedé enamorada de ahí. Es un vicio que tenemos en familia y entre familia hemos vivido, pues, muchas emociones, enojo, alegría, me he llorado de alegría también. Pues, bueno, en Mérida sí fue igual, aunque estuviéramos abajo, siempre el apoyo, siempre tratando de alientarlos, de que le echen ganas y eso fue una parte y la otra pues fue precisamente que el campeonato lo vivimos aquí en Tijuana. La afición, pues, que siempre, aunque vayan mal, siempre estamos ahí apoyando. No tengo comprobados porque, pues, ya gracias a Dios hemos ido a varios estadios y no hay ninguna afición como Tijuana, no hay ninguna afición que sea tan respetuosa como la de Tijuana, pues, mi vida. Siempre cuando empieza la temporada, o sea, nuestro, se puede decir que nuestras cosas, nuestra vida, todo recorren al béisbol, a los toros, ya que si no vamos a algún juego, este, nunca nos lo perdemos. Siempre es escuchándolo en la radio o viéndolo en la tele, pero no hay ni un solo juego que nos perdamos de la temporada.